qué vergüenza siempre nosotros confiando en la en la chapupa y siempre lo mismo lo mismo pues sí 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 para que agarren aire los frenos y porque la llanta no apuntaba a ver lo mismo nada le nada le hicieron lo mismo banca no hay un poquito más chucho vengase llámelo llámelo ya pasaba ahorita no estaba es la bensi bensi por eso sí ya qué vergüenza me bensi nos ponen vergüenza cada vez más y más y más vamos a decirle a ver qué dice el chele de lo que vio agarra los bols por el menos ahorita llegamos manejando llegamos manejando el chele de agua de ahí arriba está chipeando está chipeando arriba con lo que cada vez que se mueve bueno ya está verdad pero ya naturales no sé ya está mire 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 ahí no va a poder dar vuelta quizás Ahí va acá el trabajo, ¿no? Aquí el pescado puede hacer. ¡El poste, el poste! ¿Me va a poder? ¡Ay, qué sucio! ¿Quién es? ¿Qué sientes? ¡Bala! ¡Mira lo que puedo manejar! ¡Mira! ¡Mira su novia! ¡Mira! ¡Ahora no me puede abrir! ¡Ay, lo dejó otra vez! ¡Y amorcito! ¡Así me queda el patrón trabajando! ¿Y por qué no me viene a ver? ¡Ey, que ya, niquitas ahí, por favor! ¿Por qué no me viene a ver? ¡Por qué, hermosito! ¡Mira cómo hago de sudar! ¡Me está la cargando patas! ¡Pobrecita! ¡Por lo menos un abrazo! ¡Te merece un abrazo! ¡Te merece un abrazo! ¡Se van a tener! ¡Ay, qué rico! ¡Era la llave! ¡Era la llave, becí! ¡Era la llave! ¡Era la llave lo que sintió! ¡Era la llave! ¡Era la llave! ¡Era la llave y el llavero! ¡Otra vez! ¡Era enganchado! ¡Era la llave, becí, 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 bec ves y pregúntale tiene futuro porque ayer le llamó para que la niña relaba es cierto es cierto que le llamaste y estaba con la otra va y por qué y cuando va a estar y está la máquina y que necesito ir a trabajar pero ya veo que otros trabajan ustedes estoy tocando como ha cambiado yo lo voy a hacer bien chelito y de para allá pero no va a hacer que veníamos y un todo la mano de grasa ligerito ella es camarada que es burriando allá y él saludando con un sombrero así no va a creer a que él trabaja y éste solo coge coge el dinero que le pagan de chuy bien chistoso pero también te gusta lo mecánico porque también me gusta el mecánico pero no me gustan altos ah, pues la hernano le está diciendo mire no, sí ¿por qué está metido ahí pero la mira chiquita? a usted si le gusta estar metido vaya qué alto es usted qué alto y a lo mejor ya la chisme a él vaya que te le pongas dice no, 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 no es que quién sabe jajaja mi mamita tiene miedo a abrir chino mire dale 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 abrila tiene miedo a abrirla vamos vamos a ver ya venimos gordos perdón cabal no fue tan bruto ahora mire eh, qué chido mira como que remolino de cascada como que churro ¿cómo le dio a hacer un poco de agua ya al chino? ah, entonces ¿dónde cayó a él? obvio ponerte vos Felipe a ver qué se siente pero por qué trae tanta agua por cuela ey, para hacer una así pero con agua limpia va y que la vimos y que y que pum ey, qué chivo vamos a usted no va a acabar pero cuela, creo que chiquita piedra la que está valiendo ahí qué chivo ¿está serio? ¿está bañando? ¿está bañando? ¿está bañando? ¿está bañando? ¿está bañando? ya ha caído todo el agua la poza de la piscina vamos a ver cómo va quedando ay, Nayeli vos qué sabés ay, Nayeli que esa apesta ¿quién la bolqueta adentro? sí, adentro todo dale, pues dale, metete adentro todo en el carro de Lulo vamos en el carro de Lulo hay un problema no se puede abrir la puerta de adelante ¿de cuál? de la del pasajero hija es que lo que me refiero que yo quiero ir con mi nombre un Lulo obviamente este por el lado de donde él es que yo les dije que por qué estaban haciendo tan temprano si es para matar mira cómo está el sol y tenemos que sacar las mesas y ponerlas y todo allá en la grama a lo que me refiero que ellos son los culpables porque yo les dije que por qué era tanto y le voy a volotarse si todo de eso era rápido ni siquiera llevaba tiempo ni nada y ahora probarlo de así helado imagínense guacalaído no pero para Marachiclin hizo los alpores mejores que el sapo qué vergüenza y eso que lo hizo con el desperdicio y que con el más feo que era el que estaba que estaba negro y amargo pero Alejandro pudiera buscar el amor de ella y decirle que nos vamos a llevar pero quizás no cabemos todos bueno así cabemos lo que andamos aquí pues pero llegamos el otro año hermano a ver nos vamos en el mini ay dios no morimos en el mini está la llave ahí no la deja de más no la deja ahí espaja pero no pita no pero siempre la hace entonces mini en ajacarretia no va a tocar en el mini en ajacarretia nombre rápido llegamos a la presa en la moto vamos en la moto 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 pero apurate ahorita 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 no vos apurate pero apurate 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 ay dios movete hija mira mira usted puede agarrar un hijo era todo pacho anda ya y tenía para agarrarse ahí pero ahí tiene todavía ahí está la cosa para agarrarse pero está todo pando imagínese que se pudo haber pandeado eso y esta piedra no lo tenía aquí y como llegó ahí vamos a ver porque está muy pacha no no se puede bien